¿Y él se piensa divorciar? Sí, está en trámite de divorcio, pero ahorita está un poquito enredada de las cosas. Pero yo lo quiero y yo sé que voy a tener que aguantar ciertas cosas. Pero estoy decidida y no pienso perderlo. Por cierto, ahí llegó. ¡Hola, Luis Fernández! Hola. Mira, te presento a Federica. Hola, Luis Fernández. Muchísimo gusto. El gusto es mío. No sé, me tendré que divorciar, chica. Pero yo no quiero, Leticia. Es que yo no me quiero divorciar, chica. Yo no me quiero divorciar, ¿vale? Yo no me quiero divorciar, Leticia. Me gustaría conocerte mejor, no sé, ser tu amigo. Y si tú quieres, no sé, algún día. Bueno, lo mejor, si tú quieres. Me pongo en mi traje azul. Me monto en mi caballo blanco. Y soy el príncipe que tú siempre has esperado. Fue un placer conocerlo. El placer fue mío. La verdad es que usted es una mujer muy agradable. Muy amable. Bueno, yo espero que vengas pronto porque nos quedan muchas cosas que contar. Por supuesto, yo te llamo. Chava, Pedro. Hasta luego. Hasta luego, Federica. ¿Me permite? Sí, cómo no. Chao. Chao. Ay, me encanta verte así. De verdad. Me siento, me siento muy bien. Y aquí estoy yo para hacerte feliz. Fernando dice que me quiere. Fernando dice que me quiere, Leticia. Siempre está diciendo que me quiere, pero ahí está, ahí está con Marcela. Bueno, tranquilízate. Trata de descansar. Yo me ocupo de la casa, de los muchachos, me ocupo de todo. Pero yo quiero que descanses, por favor. ¿Te sientes mal, mi amor? No, hombre, Leticia. Es que siento como si el cuerpo lo tuviera cortado, chica. Luis Fernando me quiere, ¿verdad, Leticia? Mi amor. ¿Mm? No te amarques más pensando en eso. Quédate tranquilita. Descansa. Aunque sea por hoy, pero descansa, por favor. Pero es que también Luis Fernando es un buen padre, ¿vale? Él es un padre ejemplar. Claro que lo es. ¿Y cómo no va a ser un padre ejemplar con los hijos que tiene? Sí, chica, pero yo lo boté de la casa. Le dije hasta el mal que se iba a morir. Y yo siento como si Luis Fernando estuviera arrepentido. Como, Leticia, ¿tú no crees que Luis Fernando me quiera? Señorita, menos mal que los rí. Ya iba a trancar. Avísenme cuando salgan para cerrar todo. Ah, sí, cómo no. Sí, no se preocupe. Gracias. Gracias. Si quieres te vas a escuchar. Oye, me falta mucho. Yo todavía no me voy. Yo me quedo hasta que usted termine. Porque yo no le voy a dejar que maneje sola hasta su casa. Y mucho menos de noche. Además, la única manera de demostrarte que lo que yo te digo es en serio. Es quedándome aquí solidariamente con... Con mi novia. Hasta que ella termine. ¿Y quién te ha dicho que yo soy tu novia? Bueno, eso lo hablamos después. Ahora, señorita, por favor, apúrese. Que tiene que terminar el trabajo antes que amanezca. Sí, señor. Y por favor, hágalo con estilo. No, señorita, mi amor. Pasé a recoger a Tito y Leticia me dijo que estabas mal. ¿Qué pasó? No, hombre, mi amor. Un dolor de cabeza, más nada. Ah. ¿Hablaste con Enrique? Se arreglaron las cosas, mi amor. No, hombre, ni lo he visto todavía. No lo he visto, no he sabido nada de él en todo el día. Pero deja que aparezca, ya va a ver. Ay, Adelita, yo no quisiera meterme en tu vida, pero... ¿Por qué no lo oyes, mi amor, antes de discutir? Habla con él, no te vayas de bruces, que tú eres muy loca. Óyelo, mi vida. Mira que el matrimonio es muy difícil, Adela. Pero es que el divorcio es peor, chica. Antonieta, yo entiendo lo que me estás diciendo, yo lo sé. Pero es que hay cosas que yo no puedo aceptar, hay cosas que yo no debo aguantar. Y bueno, si la situación está mal, está mal y las tendré que afrontar como tú lo hiciste. Ay, tranquilito, mi vida, así, así, ya va a pasar, ya va a pasar, así. Eso es, como un hombrecito. Cálmate, hijo, yo sé que te duele, pero todo va a pasar, ¿ok? Así es, mi vida, ¿viste? Qué valiente eres. Doctor, vas a durar. Sí, pero primero quiero ver la radiografía. Tráemela, por favor. Ya, mami, vida, acuéstate así. Eso. Te estás portando bien. Ya vengo, doctor. Sí, vaya. Ten paciencia, papayito, ten paciencia, ¿eh? Permiso, soy la novia interna de cobrado. Estoy buscando al doctor. Sí, adelante, llegó un buen momento. Ayúdeme, por favor. A ver. Ya, papito, ya, mira. Quédate tranquilito, mi amor. Tú vas a ver que te van a curar rapidito, así, tranquilita. No sé cómo lo hizo, pero dió el resultado. Gase de alcohol, si es tan amable. Todo va bien, papito, todo va bien. Mi amor, ya va. Deme la... Ay, ¿es usted? Sí, soy yo. Ya, ya. Dígame una cosa, ¿siguió brava conmigo? La palabra no es brava, más bien es sorprendida de que una persona como usted caiga en esas cosas. ¿Doctor Velasco? Sí, Helenita, pasa. Aquí están las radiografías. Helenita, ¿te puedes ir? La doctora me va a ayudar. Gracias. Gracias por todo, ¿sí? ¿Cómo te sientes, campeón? Bien. Ah, ok. Déjeme ver, doctora, ¿usted qué piensa? Vamos a ver si suturamos o no. Ojalá no tenga fractura este niño. Enséñemela para que no pueda... Ya, mamá. Enrique y tú son tan diferentes. Una manera tan particular de ver el mundo. ¿Y a qué viene eso, mamá? Nada. Comentaba en voz alta. Ay, no sé. Tulio, yo no te entiendo. No te entiendo. Tú vives aquí en la casa conmigo. Y no sé, para mí sigue siendo un misterio. Algo que no entiendo. No vayas a empezar de nuevo, mamá, por favor. Si al menos siguieras el ejemplo de Enrique. Sí, casarte, formar un hogar, como debe ser. Hacer lo que hizo tu hermano. Bueno, tú hace un instante nos dijiste que Enrique y yo éramos bien diferentes. Bueno, sí, mamá, somos bien diferentes. Él es feliz a su manera. Y yo soy feliz a la mía. Ay, tú lo sé. Es que me preocupas tanto, mi amor. Me preocupas tanto. Fíjate, yo nunca te he conocido una conquista. Ni una novia. Mira, mamá, ¿por qué mejor no cambiamos el tema? No, no lo vamos a cambiar. No, no lo vamos a cambiar. Yo soy tu madre. Y tengo derecho a saber todo lo tuyo. Cualquier cosa. Aunque me cueste. Aunque me cueste. Bueno, mamá, vale, si eso te tranquiliza, sí, chica. Sí. Sí he tenido amigas, sí he tenido conquistas, sí he tenido. Pero no he tenido compromisos, vale. Son gente que pasa y no trascienden. Bueno, fíjate que a mí no me importaría que las trajeras aquí a la casa. ¿Quién quita que a lo mejor te interese por una de ellas? Mamá, estás pensando cosas que no son. Ay, mira, la única amiga que tú tienes es Adela. Y fíjate, está casada con tu hermano. Hola. Hola. ¿No vas a ver la hora? Yo sé qué hora es. ¿Ah, sí? ¿Y no piensas decirme nada? Yo no quiero esto, Enrique. Yo no quiero seguir peleando contigo. Aunque no te guste, Adela. Vas a saber toda la verdad. Yo no quiero saber nada. Claro. Ahora no quieres saber nada. Pero mañana o después empiezas con tus preguntas y tus desconfianzas. Claro, chico. Claro que sí. Porque tú no me hablas claro a mí. Tú me estás ocultando cosas. Tú sales en la mañana temprano y llegas a esta hora y tú pretendes que yo crea que tú estabas en el hospital operando, ¿verdad? Tienes razón. En el hospital no. Fíjate, Adela, que terminé en la cama con una mujer. Tú siempre encuentras un pretexto para entrar a la casa. Además del brazo de agua que se te ofrece. Solo agua. Y te prometo que me voy. No hagas tanto ruido. Te vamos a despertar a todo el mundo. Disculpa. Ay, no me mires así, por favor. Que me pones nerviosa. Es que estás más bella que nunca. Bueno. Como lo prometió de deuda, ya me tomé el agua y ya me voy. Bueno. Ok. Chao. ¿Nos vemos mañana? Sí. ¿Prompetido? Ajá. Seguro. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Prompetido? ¿Prompetido? Aquí estoy. Ahí. Confía en mí. Vamos a intentar que esto funcione. Chao. 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 No. Eso es una mentira. Eso no es verdad. No. Es cierto. No. Tú me estás diciendo eso para herirme. No, Adela. Yo lo que quiero es ser sincero contigo. Y que terminemos de una vez por todas con esta guerrilla en que vivimos. ¿Me entiendes? Es que yo ya no entiendo nada. Yo lo único que sé es que tú sales por la puerta de esa casa y yo me quedo sola. Yo me quedo sola con mil dudas y mil preguntas. Pensando que en cualquier momento va a aparecer una mujer y me va a decir, qué sé yo, que tiene un hijo tuyo. No, por favor, no, no. Eso sí, no te lo acepto, Adela. No vuelvas a nombrar a Rosa María, por favor, ¿eh? Es que yo me siento muy mal. Yo no sé qué pensar. Pues no piense, mi amor. No piense. Piensa en que te quiero. En que te adoro. En que por ninguna mujer del mundo te perdería. Por ninguna. Entiéndeme. ¿Me crees? Perdóname. No. No me pidas que te perdone. Pídame que te quiera. ¿Tú qué crees? Creo. Porque no estás todo lo cómodo posible. ¿Ah, no? ¿Se puede saber qué me hace falta? Por ejemplo, te hace falta una persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. No me pidas que te perdone la persona así como yo. Gracias. 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 Buen día, mi vida. Chao. Chao. Duerme, mi amor. Necesitas descansar. No, no, no. No duerme. ¡Tengo hambre! ¿Te vas a despertar a tu papá? Pero es que tengo hambre. Baja la voz, que tu papá está durmiendo. Ya es tarde, ¿por qué no lo levantas? No, no, porque él ya ha trabajado mucho y necesita descansar. Mira, vámonos para afuera, que yo te voy a dar un desayuno bien rico y te voy a llevar al colegio. ¡Yo quiero ir al colegio, Lupita! Ya vamos a ver, ya vamos a ver. ¡Yo quiero ir al colegio, Lupita! ¡No pide, que vas a despertar a tu papá! Vámonos para afuera, vámonos para afuera. Mami, por favor, ¿me puedes prestar tu baño? ¿Qué pasó con el tuyo? Es que, Gregorio, solamente hace rato no quiere salir. Bueno, anda, le tocas duro, mi amor, le dices que te abra. Es que ya le he tocado, pero no quiere, mira, ni sale ni me contesta. ¿Y cómo es eso? Gente, vamos para allá. ¡Ay, mi Dios mío! ¡Gregorio! ¡Gregorio! ¿Viste, mamá? ¿Viste que no contesta? ¡Gregorio! ¡Gregorio, abre la puerta! ¡Gregorio, hazme el favor y abre la puerta! ¡Viste! ¿No es verdad? ¡Ya va, Gregorio! ¿Qué pasa? ¡Nada! ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Nada, mamá! ¡Nada, nada, nada! ¡Pero y poquitas veces están sudados! ¿Qué te pasa? ¡Nada, mamá! ¿Cómo que nada? ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? ¡Nada, nada! El amor es entrega y confianza. Cuando veas que ese sentimiento toca tu puerta, no te encierres. ¡Vívelo con toda tu intensidad! ¡Claro, papá! Ya amaneciste bien romántico, ¿eh? ¡Deja la burla! ¡Deja la burla, fucho! ¡Mira que yo tomo mi trabajo muy en serio! Unas cuantas palabras de aliento no le caen mal a nadie. Además, no te llamé para que discutiéramos sobre mi trabajo. Bueno, perdón, papá. ¡Ay, fucho, fucho! Estoy muy preocupado por Gregorio, chico. Ese muchacho está atravesando por una edad muy difícil. Necesita que su padre esté a su lado. Yo quisiera hablar con Luis Fernando, pero no me gusta llamarlo a casa de esa señora. ¿Y qué pasa con Gregorio, papá? Porque yo lo vi hace poco y estaba muy bien. Si no está enfermo ni le ha ocurrido nada grave, ¿no? Ese muchacho lo que necesita es orientación, fucho. Figúrate tú que en el colegio lo encontraron con una revista de esas mujeres. ¿Revista pornográfica? Proceso normal, papá. Hay que estar pendiente, chico. Gregorio está atravesando por un momento muy difícil. Necesita mucha orientación. Hay que hablarle mucho sobre la vida, sobre las mujeres. Por eso, en cuanto veas a Luis Fernando, dile que hable con Gregorio, porque ese muchacho necesita orientación. Les habla Pedro Izaguirre, desde su emisora predilecta. Complaciendo peticiones por sus teléfonos, 8-8-4-1... Mi amor, depúrate que vamos a llegar tarde, vamos. Ya, mamá, déjame terminarme el café. No, no, te lo tomas en el carro. Espérame esto, nieta, para que me dejes el abasto, ¿sí? Ay, Leticia, por favor, le dices a Manuel, mi hijita, que el cheque se lo mando a la quincena que viene. Todo lo estoy dejando para la quincena que viene. No te preocupes, que le entiendes. Ana Margarita, acá la es encargada de la casa. Si viene el señor de la aspiradora, la próxima quincena. Vamos, vamos. ¿Y Gregorio? Gregorio está enfermo, mi amor, y no voy a pagar. Ah, bueno, entonces ya me quedo también. No, 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 yo me voy a quedar. Dame acá, dame acá, ya está, ya se acabó. Ay, Leticia, qué vergüenza con esa gente, mi hijita, qué vergüenza. No sé cuándo voy a terminar. Pero vale, déjame terminarme en mi casa. Usted no termina nada. No, 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 no. Tomá en el colegio. Vámonos, déjame. Ah, bueno, tú te vayas conmigo. Wow. Esa lupita se la pasa registrando todo, todo el tiempo. Me dijeron que estabas enfermo. Y como todo el mundo se fue, vine a ver qué necesitabas. Yo tengo esperanza, Federica. Mire, yo ya no soy una muchachita, el tiempo pasa. Y yo estoy necesitando así formar un hogar, tener hijos, estar más estable, pues. Ay, amiga, usted está bien enamorada. Sí, es que Luis Fernando es especial, de verdad. Él tiene su carácter, pero yo sé llevarlo. Ay, qué bueno que sepas hacerlo. Deberías enseñarme. ¿Por qué? ¿Siguen mal las cosas con tu marido? Ese es un tema del que no quiero hablar. ¿Te sientes muy mal? ¿Qué es lo que tienes? Me da la cabeza ahí. Tengo escalofrío. Ese es que te va a dar gripe. Estoy estudiando. ¿Quieres que te prepare algo? ¿Cómo qué? Algo que te quite el frío. ¿No me dijiste que tenía frío? Ajá, ajá. A ver... Estás sudando. Estás empapado. Estás caliente. Que me hay fiebre. Un poquito. Te voy a preparar un té, ¿sí? ¿Te gusta el té? Sí, sí, gracias. Espérame aquí, ¿sí? Te vengo. Ay, papá, ya llegó la hora. Esto lo pongo por aquí. ¡Papá! 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 ¿Qué? ¿Cómo dormiste? Bueno, dormí, que es decir, bastante. Pero lo mejor... Déjenme despertar. ¡Cuidado! Estaba hirviendo. Pero cómo, mi amor, pudiste verte quedado sin marido. Ay, mi madre, menos mal que fue... Cuidado. Ay, ay, ay. Qué payaso eres. Payaso. Bueno, menos mal que fue una barriguita. Porque si no, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Otro poquito, ¿no? Mi amor, está muy caliente. Bueno, ya lo sé, ya lo sé. Ay. Esto está muy tranquilo. ¿Y Tito? En el colegio. ¿Qué cosa? Sí, señor. Porque mientras el señor de la casa dormía a sus anchas, su abnegada esposa estaba llevando al niño al colegio y hoy es su primer día de clase. Caramba. ¿Quién me iba a decir que soy el tipo más sortario que existe en el mundo? Yo también tengo suerte, mi amor. Besito. Tengo la mujer más hermosa del mundo. Una mujer especial que... ¿Qué? 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 ¿Qué te quiero? Yo también te quiero. Amo mucho, mi amor. Te amo. Cuidado con el cafecito otra vez. Sí. Que todavía puede estar tibio. Ay. Ay. Oye, una cosa ahí. ¿Cómo te llevas con Tito? Bien. Poco a poco nos hemos ido acostumbrando. Caramba, qué alegría. Eso me gusta mucho. ¿Sabes una cosa, mi vida? He pensado algo. Dime. Me gustaría tener un hijo. Muy pronto. ¿Qué te parece? Un hijo tuyo y mío. Eso nos uniría mucho los dos todavía, ¿no crees tú? Un hijo de los dos. De Adela y de Enrique. Y eso, ¿qué es? ¿Té? ¿Para quién? Para Gregorio, que se siente mal. Ah, bueno, dame acá que yo se lo llevo. No, no, yo se lo llevo, tía. No se preocupe. Pero dámelo acá, chica. No, no, quédese arreglando eso. Yo se lo llevo. Sí, eso cualquiera. Aquí. Pasa. Te atrapé, te atrapé, te atrapé, te atrapé. ¡Te atrapaste, no, usted! Pero tú te... Pero tú te volviste loco, muchacho, el carrizo. Leticia. Bueno, papá, Fucho me dijo que... ¿Tú querías hablar conmigo? Sí, Luis Fernando, sí. Íbamos al grano porque no tengo mucho tiempo. Tuve que ir a la escuela de Gregorio porque la maestra quería hablar contigo, pero como no estabas, decidí ir yo. Bueno, ¿y para qué me necesitaban, papá? Bueno, pues imagínate, chico. En la biblioteca del colegio encontraron a tu hijo con una revista de esas, de mujeres. Bueno, yo hablé con la profesora y como tú no estabas, en ese momento asumí tu papel. Bueno, yo te lo agradezco mucho, viejo, pero veo que el asunto no es tan grave. Todavía no, Luis Fernando, pero hay que cuidarlo. Estuve hablando con Gregorio y lo encuentro bastante confundido. Está en esa edad en que, caramba, se mira a un palo de escoba con falda y se le caen las medias. Ya no es aquel muchacho que se le trababa la lengua cuando me decía, a verlo, a verlo. Ahora sabe lo que es un hombre y además está viendo a las mujeres de otra forma. Bueno, papá, mira, yo he conversado con él, le he dicho ciertas y determinadas cosas. Pero ¿tú crees que has sido totalmente sincero con él? ¿Le has hablado como un padre o como un amigo? Mira que ahora más que nunca es cuando él necesita que tú te le sientes a su lado y le empieces a decir qué es lo que está pasando en este momento. Yo sé, yo sé, Luis Fernando, que tú tienes muchos problemas en este momento, pero no puedes abandonar a tu hijo. Dile tú lo que a lo mejor otro va a venir a contarle de una manera equivocada. Tienes razón, papá. Lo que pasa es que a veces uno se niega a aceptar que los hijos crecen, que tienen las mismas necesidades que nosotros los adultos. Por eso es que yo he querido estar en mi casa, papá, para enfrentar todos estos problemas. Pero dando saltos de aquí para allá, de un lado para otro, así no se puede. Bueno, pero estás a tiempo, Luis Fernando. Lo cierto es que tu hijo necesita que lo ayudes. Hola, don Margarita. ¿Qué pasó, amiga? ¿Estás usted? Sí, señora. Mira, aquí traje el pan. ¿Y Leticia dónde está? Está allá arriba. ¿Y Gregorio cómo sigue? ¿Y esta qué le pasa? Mira, Leticia, eso era un juego, vale. Simplemente un juego. ¿Qué juego, chicos? ¿Qué juego? ¿Qué asustarme ni qué nada? ¿De cuándo acá tú usas ese tipo de juegos conmigo? Ay, Gregorio. Ay, Gregorio, que tú estás muy raro. Gregorio, ¿en qué andas tú? Mira. Ana Margarita vino para acá. No, no, yo no la he visto a ella. Yo ya no he subido. Ay, ¿cómo es eso del té? ¿De cuándo acá usted toma té? Mira, Vale, lo que pasa es que yo tengo fiebre, me siento mal y yo tengo la voz dura esa. Entonces yo le grité y entonces ella también le cae. Espérate, espérate, echa para allá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son una caja de chicle importada. Ah, sí. ¿Qué sabor, mi amor? No lo estapes. No te corres. ¿Cómo te querés tú que yo soy gafa, muchacho? ¿Tú te crees que yo me chupo el dedo? Ahora mismo me vas a decir dónde sacaste esto. Mira, eso... Eso... ¿Eso qué es de dónde? Eso es mío, Vale, se acabó. Eso es mío. ¿Pero de dónde lo sacaste, chico? Mira, lo saqué de... De la televisión. ¿Tú no has visto la televisión? En la televisión dice que nosotros los hombres tenemos que usarlo. Hay que prevenir para... Mira, muchacho, los hombres, pero los hombres grandes. Esto es cosa de hombres grandes, muchachos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué son todos estos gritos? ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa, Ingrid? Es que yo nunca he tenido intimidad con ningún hombre, ¿ves? Ay, aunque no te imaginas cuántas veces he soñado con ese momento. ¿Cómo lo he querido? ¿Cómo será estar así con alguien que uno quiere? Queriendose, sintiéndose rico, bonito, ¿ah? ¿Parejo gafa? No, bobita, para nada. Lo que pasa es que yo nunca tuve una ilusión así. Tan grande como la tuya. Tan romántica. Aunque me hubiera gustado. Ay, Aurora, lo mío fue diferente. Yo decidí pasar por esa experiencia y... Sin amar a nadie ni pensarlo mucho, lo hice. Claro, no se lo recomiendo a nadie. ¿Ves? No es que yo sea una romántica con mis flores, sino que... Yo quiero que cuando llegue ese momento... Esté bien segura. Bien segura y que no me arrepienta. Quiero que sea el recuerdo más hermoso de mi vida. Y lo va a ser, Aurora, ahorita. Yo estoy segura de eso. Bueno. Lo va a ser. Mira, mi amor, a los varones hay que enseñarlos desde chiquitos. Sí, es verdad, Leticia. Sí, yo lo sé. Pero hay cosas que yo no las puedo hacer, chica. ¿Entiendes? Hay cosas que Luis Fernando tiene que hablarle con su hijo porque son de hombre, de padre. Claro, es verdad. A Gregorio le hace falta su papá. Ay, qué fastidio conmigo, chica. Ya metí la pata. No, hombre. Sé que no debía decir eso, ¿verdad? No, hombre, no te preocupes si es verdad, Leticia. Pero es que yo no puedo ser madre y padre a la vez. Yo voy a hablar con Luis Fernando porque... Luis Fernando siempre ha sido buen padre. Ha sido un padre responsable. Bueno, si es verdad. Aunque él no se ha ocupado mucho de Gregorio. No le ha hecho mucho caso al muchacho. Claro, ahora como están separados, pues lo ha buscado más. Bueno, algo es algo, ¿no? No, algo es algo no, pero no es suficiente, Leticia. Yo quisiera que Luis Fernando hablara con él, ¿vale? Le dijera, lo ayudara a Gregorio en este caso, chica. Porque esas son cosas que... Que un hombre tiene que hablar con su hijo. Con tal de que no se ayude al muchacho por ahí a casa de las mujeres malas... Tú volviste loca, Leticia. Luis Fernando es incapaz de hacer eso. ¿Ah, sí? Ay, acuérdate que tu marido da unas grandes sorpresas. Mi amor, te puse una toalla limpia, ¿la viste? Sí, Adela, pero el amor se me está acabando. Y esta llave... Sí, sí, yo sabía que se me había olvidado algo. ¿Sabes cuál uso, no? Sí, claro. ¿Y esta dirección qué es? Violeta, mi amor, no me da que te encuentro. Me va a hacer un favor. Me va a prestar la llave del apartamento para sacarle un duplicado. Tienes que organizarte, Alejandro. Vives perdiéndolo todo. Mira, tu vida es un completo caos. Pero, ¿te das cuenta, Leno? El concepto que tienen de mí. Por favor, dile a la doctora quién soy yo. Ay, por favor, doctor. No me metan en ese compromiso. ¿Te das cuenta? Que tengo razón. ¿Viste? Ah, no sé que se confabularon ustedes, ¿no? Pues resulta que esta vez soy inocente. Soto que le perdí la llave de Enrique y él todavía no me la dejaba de vuelta. Eso es todo. Ah, tu amigo. Ese también es muy olvidadizo. Espero que no se te vayan a contagiar sus gustos. Tú. Mi amor, ¿tú has estado con una mujer? ¿Ah? ¿Tú has estado con una mujer, Gregorio? Esto, ¿esto por qué está aquí en tu cuarto? Cuchile, mamá, me lo regalaron unos amigos del colegio. Eso fue todo. Sí, mi amor, pero tú los has usado. Es que yo no entiendo cómo un muchachito de tu edad puede tener estas cosas en su cuarto. Cuchile, mamá, no preguntes tanto. Además, yo no soy ningún muchachito. Mira, en el colegio siempre nos dicen que hay que prevenir, que uno tiene que estar preparado. Y eso es importante tenerlo siempre. Pero tú los has usado, Gregorio. Ay, mamá, por favor, vas a seguir preguntando. Mire, mi amor, yo no te voy a regañar por esto. Por supuesto que no. Pero entiende que yo me mortifico porque tú eres mi muchacho. Y entonces a mí me mortifican estas cosas, Gregorio. Cuchile, mamá, me lo regalaron unos compañeros del colegio. Y no le puedes decir que no. Por favor, no te preocupes tanto, ¿vale? Por favor, por favor. Ay, mi amor. Ay, mi muchacho. Dios mío, cómo hace falta mi Fernando. Ay, ¿no han cortado el agua? ¿Qué me lo hice? Ay, señor, no me entré así que me asusta. ¿Qué haces por aquí? Nada, que fui al colegio a buscar a Gregorio porque tenía que hablar con él y me encontré que estaba enfermo. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? Bueno, nada grave, señor, nada grave. Enfermedad propia de los muchachos a esa edad. ¿Qué es lo que me quieres decir, Leticia? Ay, señor. Mire, lo que pasa es que, mire, ya Gregorio está en una edad que, bueno, empieza a ver a las mujeres, tiene cierta curiosidad. No sé, no sé. Mire, usted debería hablar con él. Para eso es su papá. Bueno, opino yo que eso. Sí, tiene razón. Que los muchachos crecen y uno no se da cuenta. A ver, déjalo. Y no los quiere aceptar. Ya es hora de que a Gregorio se le hable como un hombre. Calle, está más frío. ¿Qué hubo, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estás? Aquí, chico. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo la guardia? Lo mismo de siempre. Qué bueno que llegaste. No sabía que iba a venir, pero bueno. Qué bueno que viniste. ¿Pero qué pasó algo? La llave, hermano. No la llevas en el apartamento. Estoy en la calle. No te preocupes. Aquí la tengo. No hay problema. Bueno, dámela. ¿Qué pasa? Se me quedaron en la casa. Ah, bien, hermano. Lo siento. Discúlpame. Discúlpame. Pero no te preocupes. Seguro que Adela la guardó. No hay problema. Adela. ¿Te imaginas lo que pasaría si Adela encuentra esas llaves, vale? Es que tú me metes en unos líos, Alejandro. Sí. No hay problema. Gracias por ver el video. Disculpe, ¿usted vive aquí? Sí, señora, yo vivo ahí. ¿Por qué? ¿Usted vive aquí? No, no, no puede ser. Mire, usted se siente bien, yo la veo muy pálida. No, no, no se preocupe, no es nada. Mire, se está temblando. Mire, pasame un momentico, se toma algo. Yo soy médico y... Médico. ¿Sí? No, mire, yo me tengo querida. No, mire, oiga, señora. Ya hablé con Leticia y me contó por encima del problema de Gregorio. Sí, ya yo hablé con Gregorio, Luis Fernando, pero este tipo de cosas es bueno que tú las hables con tu hijo. Yo siempre estoy pendiente de mis hijos. Sí, pero es que esta vez es distinto. ¿Distinto por qué? Porque yo no regreso a esta casa, yo quiero regresar a esta casa, yo te he dicho que quiero regalar el problema entre nosotros. Ah, no, mira, Luis Fernando, no, 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 momentico, si vamos a hablar de nosotros lo dejamos aquí. Pero, Antonieta, ¿por qué? Porque es distinto, Luis Fernando, porque se trata de Gregorio, ¿entiendes? Y tú tienes que explicarle las cosas a él, tú tienes que sacarlo de la confusión en que está. Espero que sepa aconsejar a Gregorio como es debido. Papá, yo creo que están exagerando. ¿Qué quieren? Gregorio está en la justa edad de averiguar, de curiosear, papá. Eso es todo, ¿qué importa que veas revistas? Ay, fucho, fucho. Lo que pasa es que tú eres un sinvergüenza, chico. Qué sinvergüenza ni qué nada, papá. Mira, los hombres todos somos así. Todos curioseamos, todos vemos revistas. Eso no es malo, ¿ah? Ahora, las mujeres son diferentes, las mujeres despiertan ese interés después con el tiempo. Las mujeres son otra cosa, ellas están para el hogar, para cuidar la casa. Ellas son así, papá. Mira, Gregorio, yo no me voy a andar por las ramas, ¿ok? Yo esperaba que esto sucediera un poquito más allá, pero ya sucedió, se me adelantaron las cosas. Bueno, es que los muchachos crecen, ¿verdad? Y entonces, pero bueno, mira, para serte sincero, a mí lo de la revista no me escandaliza mucho, ¿no? Porque las consigues en el kiosk o te la dan un amigo o cualquier cosa. Lo cierto de todo esto es que, chico, ya tú estás empezando a ver a las mujeres de otra forma, tú me entiendes de otra manera. Y yo no quisiera que viniera cualquiera por ahí a venirte a decir las cosas como no son. Por eso es que yo estoy aquí, porque para eso yo soy tu papá. Ah, qué bien. Muy bien. Sí, tenés razón, eres mi papá, pero nunca estás aquí. ¿Tú crees que yo no hubiera querido hablar contigo en un primer momento, verdad? Cuando yo tenía mis primeras inquietudes. ¿Dónde querías que te buscara? ¿En la casa de Marcela? Gregorio. Es la verdad, papá. Ahora tú vienes de buenas a primeras a querer darme consejos, porque de eso tú sí sabes bastante, de mujeres sí sabes, me puedes dar una buena clase. Pero bueno, Gregorio, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, chico? Sí tiene que ver, papá, y bastante. ¿Qué? Yo no he hablado con mi mamá, pero yo tampoco soy bobo, yo me doy cuenta de las cosas, ya yo soy un hombre, entiéndelo. Tú no tienes autoridad moral para reclamarme a mí nada. Bueno, basta ya, Gregorio, chico. No me falte el respeto, vale. Papá, ¿quién es que ha faltado el respeto en esta casa? Hola, Adela, mi amor. ¿Dónde está Antonieta? Mira, ¿te puedo saber bien algo, mi amorcito? ¿Quieres algo? Quiero hablar con Antonieta, ¿ella está? Sí, está arriba con Luis Fernando y Gregorio, que está resolviendo un problema del muchacho. ¿Qué le pasa a Gregorio? No, nada grave. Un problemita que el muchacho tiene que resolver con sus padres. Quiero hablar con Antonieta. Siéntate, mamita, siéntate, hablas conmigo y yo estoy para servirte. No, 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 yo me tengo que ir. Le dices a Antonieta que yo pase por aquí, que quiero hablar conmigo. Pero mira, de verdad que tú te sientes bien, no se pasa nada. Dios mío, qué angustia. ¿Qué haces tú para ir con un palo, chica? Anda para la cocina. Pero Dios mío, ¿qué pasa en esta casa? ¿Se puede? ¿Qué pasó? Nada, hablé con él, pero... ¿Pero qué te dijo? Nada, este, tú sabes, yo trato de hablar con él, de explicarle las cosas y... Y no sé, él me sale cargado. Me culpa de todo lo que pasó entre nosotros. Claro. ¿Cómo que claro? Claro, claro. Claro, claro, ¿qué, chico? Claro. No, mire, no, no, yo puedo hacer lo que tú quieras, pero el culpable de que haya salido aquí no soy yo. Fuiste tú porque tú me sacaste aquí y me separaste de mis hijos. Momentico, eso no es así, Luis Fernando. Ah, no, no es así. ¿Y quién es la que está hablando de divorcio todo el tiempo? ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que sigues viviendo con Marcela, que nos traigamos a vivir para acá, que dormamos los tres en el mismo cuarto? ¿Eso es lo que tú quieres? Ya, yo te dije que lo de Marcela no significa nada, chico. Eso es cínico, Luis Fernando. Pero si es verdad, se terminó. ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Se terminó? ¿Qué es esto? El documento del divorcio. ¿Qué documento de divorcio? Si yo no he firmado nada, chica, yo no me pienso divorciar. Ah, ¿tú no te vas a divorciar? Pues yo sí me voy a divorciar, Luis Fernando. Quieras tú o no quieras tú, yo sí me voy a divorciar. Llevo, como una cruz marcada, en el corazón, huellas que se pierden en la nada, sin explicación. Llevo, como una cruz marcada, en el corazón, huellas que se pierden en la nada, sin explicación.